¿Qué pasa que no? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Skrinklr. Volvemos con mil euros. Me pongo por aquí, me aparto un poco que se van a ir las luces, coño. Y ¿qué os puedo decir, chavales? ¿Qué os puedo decir? Que se acaba el evento, tres días. Aprovechar, coño. Aprovechar. A que os salgan aquí las cositas, los premios y las cosas. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡Los tíos! ¡Los tíos! Para depositar, click al más. Depositáis con mi link en la descripción y os da un 10% de ponos al depositar. ¡Espabila, tío! ¡Espabila! ¿Dónde están los tíos? ¡Visa, Mastercard! ¡Trustly! ¿G2A Pay? Podéis parar con las skins de Counter Strike. Paypal, Pacificars, que os quito monedas para los putos locos. ¿Batallas qué hay por aquí? Hoy vengo fuerte, hoy vengo activo. Con mil euros. Se pueden hacer cositas. Han cambiado lugar de... ¿Estáis viendo aquí mucho diseño nuevo? Me gusta como lo han hecho. Lo he probado ya un poquito. ¿Podemos rodar por debajo? Bueno, bueno, ahora lo vemos cuando tengamos skins, ¿eh? Vamos a abrir cajas que nunca abrimos. Bueno, estas son un poco ya navideñas, ¿eh? Cuidado, SkinCraft, que te estás columpiando ya. Estás dando a entender lo que va a venir. Estás haciendo spoiler del evento que se viene, magnífico. Me voy a comprar un puto disfraz de Papá Noel y voy a hacer vídeos con él, ya veréis. Abrimos esta. Típica de la gallina, fumada, ¿no? Bueno, 50%. Nah, esta está bien, esta está bien. Trabajamos el volumen, muchacho. Tienes aquí las redes sociales de SkinCraft. Discord, Instagram, Facebook. ¿Queda ir a usar Facebook? 6 euros. Ah, vale, muy bien. Twitter. ¿Quién me está ganando a mí, coño? Dios, que nunca he pido nada. Tengo que parar de darle hostios a la mesa, ¿eh? Porque el micrófono vibra muchísimo. Una flusa y me está lloviendo. Hace muchísimo frío. Estoy más corta porque es que si no... Si estoy en bata, parece que... Que doy muchísimo asco y soy un puto vagabundo. Que no tiene nada de mal ser un vagabundo. No me tengo que ir los cojones. Tú, está lloviendo muchísimo, ¿lo oís? Os hago aquí ASMR en un segundo, ¿eh? Pero es que están cayendo granizos contra mi ventana. ¡Eh! ¡No se puede grabar! ¿Qué es esto? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La concha de su madre! La lluvia. Era granizo, ¿eh? He hecho una historia y todo para mi Instagram. ¡Sígueme, hombre! Así no te pierdes estas cositas. Vamos a abrir la del teodáctilo. 5. ¡Qué frío hace, chaval! Tengo una estufita aquí al lado, pero... No pongo más, ¿eh? No pongo más. Estoy cansado ya del frío, tío. Mira que me gusta, pero... A mí esto, tener las manos congeladas... 30 euros. Vamos a tener que hacer el primer upgrade ya del vídeo. 66. Lo han cambiado y lo han hecho bastante guapo, ¿eh? Lo cambiamos. Tío. Que pongan ya lo de ponerlo aquí y ponerlo aquí. Bueno, SkinCraft. No sabes de la vida. Eh... Tengo buena vibra para este upgrade, ¿eh? ¡Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Patina a muerte! Y lo clavamos. Frenate, por favor. No controlo mucho ahora esta... Esta bicheja, ¿eh? ¡Está guapo esto, eh! Tú, tú. Me va a romper la persiana otra vez. La puta lluvia, ¿eh? No es la primera vez que se rompe, ¿eh? Me cago en la puta. Los veteranos del canal sabéis que el viento se lleva un día de persiana. Cosas de la vida, chavales. Cosas de la vida. A veces la vida te golpea. Hay que seguir aguantando los golpes. 105. Te iba a entrar, muchacho. 16. Te entro. Es una chica. Es fake, seguramente. Si hablamos de dinosaurios, te gano. 100%. Menuda burla de nos hemos sacado aquí, ¿eh? Por favor, skinclap. Pongo aquí un contador. Para ver mis cosas, ¿eh? Estaré bien. Eh, pop. Fisipop. ¿Qué es esto? Me va a ganar por un euro el tío. Le ganamos por la vanilla esta a la gente. La gente a Romanov. También. Ven, que te me hagan. Vamos a abrir unas winner set en dorado. Hello, everybody. Let's go. Boom, 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 boom. No sé qué pasa. Vengo a ti, chavales. Vengo a ti, vengo a ti. Vengo a ti. De operativo. Mi freeway frejita. De Coca-Cola. Siempre operativa. Y que viva la comida. Wow. Con un poco pan. Famas de mierda. Hemos perdido 40 euros. No pasa nada. Recuperamos con unos guantes ahora. Baby, let's go. Winner set. Caja. Oh my god, yeah. Vale, ya está, ya está. Se acabó. Se acabó que me vuelvo loco. Comedoración. Otra vez. Pues te ven de otra vez. 50. Llevamos perdidos ya. 80 pavos, llevamos perdidos. Y nos toca la Golden Coin. Joder, otro día nos salió muy bien esta caja. Y ahora pozo, ¿eh? Pues hasta que me toca o Profit. Parece simple. Cuando tienes dinero. Aquí te da menos. Es increíble. Hasta que te suelta un bombazo. Lo típico. Bombazo. Fit de set, por favor. Y se pasa. Estampada gorda, ¿eh? Hay que hacer una especie de upgrade ahora. Para recuperar. Que bueno. Con el que nos tocó antes. Estamos bien ahora mismo. Estamos chill. Estamos perdiendo todo el dinero. Pero no pasa nada. Ojo, chan. ¿Qué sueño? ¿Estas botollas? Hay algo por aquí. 75 euros. Te pongo hasta arriba, niño. Te pongo hasta arriba. Beto, ma. Y no sé qué. Te pongo hasta arriba. Hombre. ¿Qué imagen tienes ahí? Tira, hombre. Estamos en skin. Joder. Let's go. De momento pozo los dos. De momento pozo los dos. Exactamente lo mismo. Qué bien. Vamos a ponerle galletas sonrientes. Para que se anime un poco. Ya estamos. Le tiene que tocar en la caja. Que tienes un 5%. ¿Qué pasa, tío? Joder. 8. Le regalamos a Violeta. Nada. Imposible. Imposible. Qué suerte tiene la peña, tío. Pon un Skull de eso si le toca. Pues nada. Así. Así vamos bien. Hostia, está de 4. Es interesante esta, ¿eh? Podemos ganar los 100 eurotes. Si se porta bien la máquina. Caritas sonrientes. Hay que estar muy feliz. ¿Ves? Ya nos toca la World Round. Vamos bien. Llora, llora. Creo que te queda. Llorar. Llora, muchacho. Caritas sonrientes. Estoy muy feliz ahora mismo. Nos toca la peor. 20 centímetros. De momento vamos ganando. No os confiéis. ¿Vale? Este grifo es muy importante porque si no este ya no remontaba, ¿eh? Mira este. Está cagado. Cuidado con él. Viper le acaba de tocar algo de 11. A Viper le ha venido Dios a ver. Pues nada. Nos ha ganado Viper, ¿no? Es increíble, tío. Es increíble. Lo mágico de las batallas, chicos. ¿Qué quieres que os diga? Solucionamos todo. ¿Cuántos objetos? 12. Bueno, cambiamos por este. Me he tomado por culo. Me gusta mucho cuando ganas, ¿eh? A ver cuando pierdes. ¡Pásate! ¡Ganamos! ¡Guau! Ahí está. A ver de qué color sales todo del fondo. ¿Otra vez en verde? Siempre igual, ¿no? Molaba yo que cogiera el color del knife, ¿no? Un poco. Yo qué sé si es un fade. Molaba esto un fade. Bueno, ya no son mis paranoias, chicos. Vamos a seguir abriendo cositas. Soy un knife. Sin más. Un knife de 100 euros. Nunca falla. Tengo la voz hecha polvo. Y eso que no grito. No grito, chicos. Siete tranquilos. El peor cuchillo que he visto en mi vida. Aquí lo tenemos. Es como un fallo del juego. No tiene textura. Nunca lo entenderé. Pero se puede convertir en un pepino, ¿eh? Ala, alas. Qué pedazo de bola de este, tú. Este me gusta, ¿eh? Derecha. Oportunidad arriesgada. Soy un tío arriesgado. Vamos, coño. Va bien, frate. Se pasa. Qué ojito tengo, ¿eh? Vamos a abrir una diamond, va. Que nunca la abrimos. Bueno, siempre digo eso y al final nunca me toca nada. Vamos a abrir una diamond, va. Va tocando una diamondcita. Pablín. No que cámara. A ver si nos suelta una jorrot o una lightning strike. Un lore ya sería de escándalo. Pero con eso ya estoy contento. Esto es imposible, 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 esto es imposible. Y a partir de aquí se pueden venir cosas. Esto es imposible también. No sé ni para qué lo ponen, la verdad. Un 0,001. Estás loco. 155 euros. Una de las cajas más caras de Skinkraft. La que nunca falla, Diamond. Lleva existiendo desde que nació el Counter-Strike prácticamente. Paso una plis, paso una anise, paso una lightning strike y nos quedamos con una Shadow Dagger Slaughter. Muy bien. Estampada, 116. Seguimos, 155. Guau, let's go. ¿Esto cuánto vale? Una mierda, ¿no? 90. Chicos, no habréis Diamond. Creo que no merece la pena, hemos llegado a esta conclusión. Estamos abriendo 3 y no nos va a tocar nada. Por favor, una morada de esas. Ah, no, que se queda. ¿Estáis viendo las tampadas, chicos? ¿O solo soy yo? Acabamos de perder la mitad. 500. Dame unos guantes o algo de pinos, por favor. ¡Cositas! Buen drop que me acaba de soltar mi prima Diamond. Siempre confía en la Diamond, chicos. 533, el drop más caro de aquí. De toda esta, ¿eh? De toda esta fila. ¡Hostias! Menudo Marvel Fate espectacular. ¿Me lo saco del tirón y lo vemos en otro juego? ¿Qué pasa? Se acaba aquí el vídeo ya. No me jodas. Me apetece sacarlo, 600 clunchos. ¡Eh! Me apetece sacarlo. ¡Eh! Te callas. Lo saco. Me ha gustado. Ha sido mío. Ah, no es... No, no es phone. Me lo ha tomado por culo. Exchange. No, ya no me hace gracia. De verdad, ya no me hace gracia. Quiere sacarlo porque era mío. Era mío. Yo lo encontré. Mi tesoro. Vamos a esperar un poco. Tenemos 160. Confío en que... En que lo pongan ahora de este tiempo, ¿eh? Me ha jodido. Me ha jodido. Quiere sacar a mi hijo, tío. Quiere sacar a mi hijo que me ha tocado. A mí, a mí me ha tocado, tío. Como no es de un grado y tal, pues no te lo pueden dar instantáneo porque, oye, la acabas de sacar tú. Igual no lo tienen dentro. 100. ¡Menuda mierda! Una cosa que sabemos hoy es que, aunque esto funciona con bots, ¿vale? Aunque los bots no tengan esas skins en ese momento, te pueden seguir tropeando skins de la página. O sea, que no son una engaña bobos ni una pegatina ni nada. Te lo puede dar y, oye, te esperas un día o lo que sea y te lo van a poner. Te lo ponen, yo que sé. No sé si les llega una notificación, pero... Me quiero sacarlo, la verdad. Es que la pueden estar, me lo llaman. Asimov. 27, ¿vale? 100 euros. Lo estoy viendo. Está delante mía, no me engañes. Derecha no es el motivo, pero... ¿No la llevamos? Dime que sí. A mí. A mis cosas. Dime, por favor, que tienes ya este pedazo de talón. No, no lo tienes, ¿verdad? Joder, en serio, tío. Tenemos con Star Trek, pero ya me toca los cojones, la verdad. Hombre, es Factory New, ¿eh? Pero claro, son 800 cronchamen. A ver, algo nos tenemos que sacar ya. ¿El qué? No lo sé, la verdad. Hombre, estos guantes son la hostia. Estos guantes encima los lleva el Tito ahora que me copió. Estos guantes son la hostia. Los vendí, tenía un World Run yo. Los vendí. Eh, me gustaría recuperarlos. Uy, uy, los ugrades, chicos. Los nuevos ugrades son la hostia. Pues me saco esto. Tonto. Joder. ¿No me quieres dar lo otro? Me saco esto. Dime que lo tienes. Dime que lo tienes, ¿eh? Porque si no, te meto un puño. Hacía mucho que no pasaba esto, ¿eh? Muchísimo. Estación amarilla, chicos. Vale, y le podemos acompañar de un cuchillito, pero este no me gusta. Eh, ¿nos puede liar un poco los ugrades? Esto es una burrada de ugrade. Esto es una puta locura. 79%. ¿Para ganar 100 euros? Vamos a venir a jugar, coño. Izquierda. Tiene que tocar a la izquierda. Hace mucho que no toca a la izquierda. Lo he hecho solo por eso, ¿eh? Va bien, va bien. Frena, frena. Frena ya. No te pases, por favor. No te pases, no te pases, no te pases, no te pases. Eres una mierda. El profit del vídeo lo ha tomado por culo, macho. El profit del vídeo lo ha tomado por culo, tío. Sería la hostia conseguir esto. Por favor. Los nuevos ugrades de SkinCraft. ¡Frenate, frenate ya, frenate ya! ¿Se va a pasar otra vez? ¡Joder! De verdad. Me cago en la puta, tío. Menos mal que hemos sacado, tío. Si no... ¡Qué bajón! ¿Me lo vas a enviar ya? ¿O tengo que venderlo y... ¡Bum! Voy a volverme loco aquí en un segundo. Scratchy... ¡Ah, qué pena, chicos! Hubiera sido tan épico. ¡Cuidado! El vídeo no se acaba. 4%. Vamos, por favor. ¡Va bien, va 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 bien. ¡Patina nuestro... ¡Frenate! ¡Qué complicado es que caigan en el sitio, tío, de verdad! ¡Qué complicado, eh! ¡Justito, justito, chicos! A ver, chavales, llevo aquí esperando con mi gato. Eh... ¿15 minutos? Y no me envía los guantes. ¡Gato! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Que no me envía los guantes, macho. No sé qué hacer. No sé qué hacer, chavales. ¿Ugrade? ¿Puedo gradearlo? No. Es que se está enviando. Eh... Me sale mal porque no veis cómo me llegan, pero... Eh... Nada. No puedo hacer nada. El bot falla. ¿Algo está pasando con el skincraft? Llega la Navidad. Así que, chavales, se vienen regalos, se vienen a los hotelos. ¿Cuarenta minutos grabados? Estoy mal de la cabeza. Chicos, me despido con mi gato. No puedo hacer más. ¡Adiós! ¡Depositas comillas, coño!